Tenemos mi querido amigo, el Cian, es de Arribania, y dijo que él llegó a Chile hoy para hablar con ustedes, así que teníamos un regalo de gaste. Bueno, eso es ya mi tercera, cuarta vez en Chile, y hoy me acordé que la primera vez estaba acá hace 20 años, 20 años, y la última vez hace 7, y así ya está tiempo que estaba visitando de nuevo. Tengo un hermano chileno, como del colegio, del intercambio, y él tiene un guagua ahora, y los voy a visitar en unos días, y ahora aprovecho que estoy acá visitando a ustedes, conociéndoles, porque ya tuvimos esa linda colaboración. Y gracias por tenerme aquí. Gracias a directora de la familia, a los hombres, 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 a los hombres. ¿Qué tipo de insectos tenemos por aquí, Santiago? No sé qué tipo de insectos es. ¿Cómo se llama? Cucaracha. No, no lo pienso. Sí, son más grandes las cucaracha, ¿no? Sí, son grillos. ¿Cómo se? Grillos. Grillos. Exacto. Esos son grillos. Grillos. Sí, son grillos. Grillos. Si necesitamos, vamos a anestesiar al ríos. Necesitamos un voluntario. No sé si no. Yo te saco la pata. No. Yo te saco la pata. Yo te saco la pata. Sí, acá. Ay, mi señor. Señor, acá tenemos una científica sofia. Acá, de las tortillas. No, 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 no. No, no, no. Ahora, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Y oye. Duro. Duro. Fuir. Estaba aquí. Estaba aquí. Estaba recibo que el cholo no sevede así. Puta, cuando estaba en rajahua. Uulations. Si está quedando! ación. Muy bien. ¡Papá! ¡Ya! ¡Papá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, man! ¡Yo quiero ir a la puerta! ¡Gracias! Así, dame un poquito de húper. Victoria, tú necesitas por... por charla ¡La que está en el... ¡Adiós! ¡Una salada! ¡Sí! ¡Muy cerca del cuerpo! ¡Ajá! ¡Muy bien! Ok, ponlo en el corcho. ¡Eso ya lo hicimos antes! Ok, sí, vamos a replicar el experimento. La una, necesitamos poner electronos y la pata. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy cerca del cuerpo! ¡Ah! Tu vas a poner un electronos o con el cue dentro de la pata y tu pones dentro de la pata, dentro del cuerpo ok? ¿Tú eres un experto? ¿Tú eres un estudiante? 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 Estos son los impulsos de las neuronas dentro de la pata del río. ¿Entienden? ¿Tú eres un estudiante? ¿Tú eres un estudiante? ¿Tú eres un estudiante? ¿Fueran de la pata del río? ¿Lo hiciste? ¿Fueran de feeble? Opa, no pasó nada, a ver, y ahora necesito algo para tocarlo. ¿Lo ven? Que cada vez cuando lo tocamos hay más. Es como si fuera un rayo. Exacto, así es un rayo. Cada vez cuando toco uno de esos como pelitos que necesita el grillo para saber si hay algo en su alrededor, así tiene como los receptores acá adentro y los receptores te dan esa descarga, ese potencial de acción para que el grillo sepa a dónde ir. Ok. O si tiene que saltar. Voy a mostrarlo también acá. El grillo sabe cuándo tiene que saltar y cuándo tiene que ir a otro lado. Estos son todos los miodonos acá de ahí que mandan esos potenciales de acción. Y podemos mirar un potencial de acción inmigual. Lo ven acá. Así se ve este potencial de acción. Y ven en el tiempo, es solo un milisegundo. Es muy, es muy, muy rápido. Muy bien. Ya hemos visto el río. en el río, así vamos a hacer un experimento más, así tenemos una planta bien famosa, ¿cómo se llama esta planta? ¿Cómo se llama esta planta? ¿Cómo se llama esta planta? ¿Niño? 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 ¿Niño, amigo, está bien? ¿Niño, amigo, está bien? ¿Podríamos verlo comer? Hola 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 ¿No te gustan las papitas? ¿Quién es esto? Saluda. Saluda, semana. Hola. ¿Qué leyes?